cuando uno está revisando y dice toda la barbarie que han ordenado en contra de la constitución se encuentra con que el artículo 36 y el artículo 36 lo desaparecen si, ese artículo ¿cuál es el que prohibía la tortura en Nicaragua? el que prohibía la tortura en Nicaragua, ese artículo lo han desaparecido ¿cómo nos dimos cuenta? lógicamente que no está, pero ¿qué decía ese artículo antes? a ver yo les voy a decir lo que decía antes el artículo 36 de la constitución establecía lo siguiente para que ustedes vean toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física psíquica y moral nadie será sometido a torturas procedimientos penas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes la violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley se acabó no está ese artículo y lo que no está lo que la ley no dice es lo que la ley permite lo que la ley no dice es lo que la ley permite y teniendo en cuenta por ejemplo que del 2018 se han denunciado una enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos y tortura particularmente en las cárceles de la dictadura por el amor de Dios de que estamos hablando de que estamos hablando de que la tortura tiene puerta abierta es decir bienvenida la tortura que ejerce el tándem siniestro a través de sus operadores en las cárceles de Nicaragua y bueno como dice Jerupe Yeyeke la pérdida de nacionalidad no es tortura es un crimen de lesa humanidad no es tortura humana es un crimen de lesa humanidad y lo dejan establecido como un artículo constitucional que el que es traidor a la patria según la justicia de la dictadura ese entonces pierde la nacionalidad pero bueno vuelvo al tema de la tortura la unidad de defensa jurídica así lo lo estableció después de haber leído el mamotreto que pulveriza los cimientos de la constitución veamos la unidad de defensa jurídica resalta con mucha preocupación que el gobierno de Nicaragua ha propuesto unas profundas reformas a reformas constitucionales en las que entre muchas violaciones al estado de derecho y a las garantías procesales deroga el derecho a no ser torturado y aquí dice en el cuadrito en la imagen que tiene dice reforma constitucional artículo 36 el oficialismo deroga el artículo 36 de la constitución y dice toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física psíquica y moral nadie será sometido a tortura procedimientos pena ni a tratos crueles inhumanos o degradantes la violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley que agrega que agrega la unidad de defensa jurídica el oficialismo dice si bien las personas presas políticas vienen sufriendo torturas desde el 2018 conculcar este derecho de la constitución es un atropello el derecho a no ser torturado es uno de los derechos absolutos que existe uno de los pocos derechos absolutos que existe y que no puede ser eliminado bajo ninguna circunstancia desde la unidad de defensa jurídica alertamos que el derecho al respeto de la integridad física psíquica y moral y a no ser sometido a tratos inhumanos crueles y degradantes ha sido eliminado de la constitución política de Nicaragua en un contexto de incesante persecución e imposición de prisión por motivos políticos esta derogación vulnera todavía más la integridad de las personas presas políticas a la fecha en Nicaragua existen 46 personas presas políticas que sufren tratos crueles y algunos están en desaparición forzada por ocultamiento de su paradero ahí está eso es lo que decía antes el artículo que ahora ha sido completamente desaparecido es decir nuevamente les les digo que lo que no está en la ley es permitido esa es la tristeza si lo que pasa es que la interpretación de la ley de la real era una garantía era una garantía del debido proceso a favor a ver la constitución que están destruyendo es garantista a que me refiero a que nadie por ejemplo verdad la garantía constitucional a favor del individuo no en contra del individuo ni a juzgar al individuo previo a que me refiero nadie o todo el mundo mejor dicho todo el mundo es inocente mientras no se le demuestre lo contrario eso dice la constitución que ha ocurrido con todos nosotros y digo todos nosotros porque a mí me han juzgado no sé cuántas veces doña Dickel y sin derecho a defensa han hecho juicios express me han quitado la nacionalidad me han confiscado me han robado y yo no he tenido derecho a defenderme a dónde está la garantía y aún cuando la constitución actual lo establece como tal ahora con esto porque ahí mantienen una cantidad de artículos y uno dice y estos tipos creen que uno está drogado que está en otro mundo porque dice en Nicaragua se respeta el derecho a la propiedad privada y vos decís ¿qué? ¿en serio? ¿es en serio? sí ¿en serio? regresame a mi casa y regresársela a cada uno de los que les ha robado porque lo que hiciste fue robarnos ahí dice esa reforma ahí contiene que dice la confiscación está prohibida en Nicaragua ¿qué? o sea ellos apuestan porque es el cinismo en su máxima expresión apuestan a que la gente lee y no entiende o que si entiende no se va a atrever era decir que lo que están diciendo es una payasada una payasada dice Jelope Yeyeke si antes de derogar el artículo 36 de la constitución sobre las torturas sobre las torturas humanas hicieron prácticas de torturas con los presos políticos ahora ¿cuánto más van a ir con su derogación? es terrible si es terrible por eso es que hago énfasis son barbaries en contra de la constitución que le dan patente de corso carta abierta carta blanca camino ancho y cómodo para hacer todo lo que se les antoje todo lo que se les antoje Doña Enrique y su micrófono se me quedó hablando hoy en ok entonces eso es lo que y uno comienza a ver y nos encontrarás te encontrarás con otras perlas también otras barbaridades y es corrupción institucionalizada a través de una reforma constitucional que uno dice estos tipos disimular quieren el negocio que hacen con el estado sus hijos y aquí estás hablando Luis ah de qué estoy hablando fíjense que el artículo 101 de la constitución no 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 ya vamos a poner la imagen si no 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 siga siga si porque son barbaridades las que estamos viendo estamos ahí uno se encuentra y dice Dios mío pero cuánta cuántos mazazos en contra de una misma contra un mismo pilar que es la constitución y y y el descaro es establecer como constitucional el negocio de sus hijos pero de qué estás hablando Luis qué cosa es eso ah el artículo 101 de la constitución que van a comenzar a destazar mañana en primera legislatura dice esto la economía creativa será promovida por el estado como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del país apoyando la innovación en el emprendimiento y la generación de empleo el estado impulsará políticas y programas que fomenten el talento local el patrimonio cultural y la integración tecnológica de los y las protagonistas en el ámbito de la economía creativa vuelva para acá doña Dicl por favor van a decir pero que tiene eso que de malo tiene eso ah 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 quien es la directora de Nicaragua diseña y bajo que paraguas trabaja Nicaragua diseña en el estado de la dictadura sandinista que encabezan sus padres quien es el encargado de encanto y promover el talento local y que bueno pues que el estado tenga pero que es lo que dice esto dice la economía creativa porque la economía creativa está ligada directamente a Nicaragua diseña y también a encanto y a todo lo que se le ocurra poner delante de nuestros ojos la economía creativa será promovida por el estado el estado tiene que financiar y lo dice la constitución discúlpenme o sea la constitución dice que el estado nuestros recursos los impuestos de los nicaragüenses van a decir los que son sapos si vos no sos nicaragüense pues fíjate que estás re que te contra equivocado porque son más nicaragüenses que el pinol y si no lo fuera haciendo la salvedad para darles un poquito de sopa de la misma que ustedes están siempre repartiéndose para alucinar pues yo desde el extranjero siendo ciudadano del mundo mando remesas a Nicaragua y eso se traduce en impuestos entonces nuestros impuestos dice que hay que financiar a los emprendimientos de la Camila a los emprendimientos de Laureano a los emprendimientos de Juan Coca a los emprendimientos de la Luciana perdón óiganme esto es un asunto que es monstruoso es realmente asqueroso dice los tales emprendimientos de economía creativa resultan ser pobladores vendiendo abueladas en los semáforos y niños pidiendo ayudas económicas para sobrevivir en sus hogares eso es parte de la realidad que se vive pero en el fondo lo que buscan es garantizarse que van a tener recursos porque la constitución así lo ordena dice Melvin Vega es cierto que el artículo fue derogado si el 36 acabamos de hablar de esto Melvin acabamos de pasar esta parte pero vuelvo a lo que estoy diciendo doña Day que él dice es que sabes que como se han dado cuenta de que se les critica porque actúan al margen de la ley entonces ahora lo que están diciendo es quitémosle los argumentos para que estén la constitución eso no lo hace porque como todo lo que hacen es ilegítimo y además chanchada porque una chanchada lo que hacen adecúan la constitución más bien a sus barbaries tratan de poner la camisa a la medida y la vuelven a romper porque no aguantan o sea es que es impresionante es impresionante realmente lo que estamos siendo testigos o sea que Daniel Ortega y Rosario Murillo le mandan a sus serviles de la asamblea porcina a probar todo lo que hemos estado viendo desde ayer en el golpe de estado que hemos dado detalles específicos sobre los artículos más torales pero cuando uno comienza a escarbar en el yang en la letra pequeña otra vez iba viendo o sea volver constitucional o sea leer 66 páginas iba viendo artículo pero volver constitucional el financiamiento para el negocio de tus hijos no es para el negocio de los nicaragüenses eso es revestir de falsedad la corrupción eso es revestir de falsedad la corrupción porque no es al artesano ni es al emprendedor no es a Camila Ortega Murillo es a Laureano Ortega Murillo que les están garantizando los fondos del estado a través de la constitución para que no le falten impresionante lo que estamos viendo el diseño de que los están dejando blindados para cuando no estén es impresionante de nuevo les repito que pueden llamar pueden marcar el teléfono en cualquier momento yo les respondo por aquí pónganme el teléfono para que la gente ahí me pone ahí para que dice Carol Cruz oficializando lo que tienen en práctica desde hace mucho tiempo así es así es señoras y señores eso es lo que estamos viendo para que digan pero es que la constitución dice eso aquí está como que estamos actuando al margen de la ley aquí dice que financiamiento a la economía creativa es constitucional es ilegal increíble al punto al que llegan 786-694-2682 ahí tiene el teléfono está abierto para que ustedes llamen en cualquier momento que quieran porque la idea también es que ustedes participen dice Joaquín González ¿sabes que llamaron a unos pastores según ellos para aconsejar para que y arreglar además de eso hay un policía ahora estaba diciendo no te entiendo Joaquín no lo no lo no lo entiendo ya doña Diqui no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo